La invasora La invasora La invasora Escucha puros éxitos En la invasora Noventa y ocho punto nueve FM Transmitiendo desde Aguascalientes, México Con veinticinco mil watts de potencia X-H-E-R-O Un concepto de radiogrupo Líder indiscutible en audiencia y medios La invasora noventa y ocho punto nueve La invasora Puros éxitos Prensa Prensa Irre Prensa Obvori